Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre la enfermería mexicana en donde vamos a abarcar los años 1528, 1950, 2000 y 2008. Somos el equipo 3 y estamos conformados por Cintia Patricia Pérez Bonilla, Jennifer Rodríguez Espinosa, Daniel Emanuel Suárez Hernández y su servidora Alejandra Paola Vázquez Cruz. Ok, vamos a iniciar con 1528 en participación de enfermería mexicana en problemas de salud. Durante la época de la colonia, las diversas órdenes religiosas prestaban cuidados a las personas enfermas. Algunas de las tareas que las enfermeras realizaban eran curaciones en hospitales y cárceles en donde ganaban 50 pesos al año. Cabe recalcar que esto antes en la antigüedad era ganar mucho dinero. Para ejercer estos cuidados no necesitaba ninguna licenciatura. En la antigüedad en 1528 no era necesario tener la licenciatura o no existían técnicas, simplemente contener los conocimientos y saber qué técnicas usar. En formación académica de la enfermería mexicana tenemos que en 1528 entró en funciones el primer protomédico que fue Juan López, a quien se le cargó velar por el buen ejercicio y enseñanza de la medicina y de las otras artes y profesiones afines, así como vigilar todo aquello que estaba en conexión con la higiene y la solubridad mexicana. Cabe recalcar aquí que la primera escuela de enfermeras se inauguró el 9 de febrero de 1907 en el Hospital General de México con el discurso del doctor Fernando López. Por último tenemos los avances tecnológicos en la enfermería mexicana que aquí las enfermeras eran en su mayoría mujeres sin formación que ayudaban a traer niños al mundo o eran nodrizas. Por otro lado el cuidado de los enfermos estaban muy asociados a las monjas con más formación y un voto religioso que les impedía cuidar de los más débiles. En 1528 no se presentaban innovaciones de enfermería hasta más adelante 1800. La participación de la enfermería fue de mucha importancia en la creación de la campaña nacional antivariolosa que fue en 1950 colaborando en la formulación de planes nacionales de vacunación anual, estos orientando y supervisando las labores de vacunación promoviendo el rápido abastecimiento de fondos para la movilización de personal, vacuna y equipo. El último caso de viruela en México tuvo lugar en 1951 y el 16 de junio de 1952 se declaró que la viruela había sido erradicada del país a transcurrir un año sin registrarse casos o fallecimientos por esa enfermedad. La enfermería recibió un gran impulso de la Escuela Nacional de Medicina siendo médicos los responsables de modificar los planes de estudio de la Escuela Nacional de Enfermería y Oceptricia en el año de 1945. Se preparó el primer curso de docencia para enfermeras instructoras que está solicitando el bachillerato como requisito de ingreso en 1952. A partir del siguiente año se consideró como una escuela universitaria. La Escuela de Salubridad e Higiene estableció en 1949 cursos de enfermería sanitaria en un año escolar para enfermeras tituladas. Se egresaron 14 instructoras las cuales fueron movilizadas según las necesidades de los comunes. En los avances tecnológicos de la enfermedad mexicana se iniciaron los primeros cursos de especialización, siendo el primero en pediatría en el año 1941, posteriormente el curso de anestesia en 1945, el de enfermera sanitaria en 1949, psiquiatría, educación y hematología en 1952 y administración para jefes de servicio en 1953 y enfermera quirúrgica en 1956. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos se constituyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el más conocido como ISTE, cuya función fue cubrir a los trabajadores y a sus familiares con servicios de seguridad social, que incluían asistencia a la salud, así como prestaciones sociales, culturales y económicas. Muy bien, yo les voy a hablar de los años 2000. Comenzamos con la participación de una enfermería en problemas de salud en México. En el siglo XX, el perfil del personal de enfermería fue adaptado para dar respuesta a la atención en zonas rurales, el aumento de enfermedades no transmisibles, así como reforzar los servicios de salud en términos de operación y administración. Además de la formación de nuevos recursos humanos como nuevos conocimientos para un mejor desempeño de sus tareas, según describe María Lourdes Alemán. Continuamos con la formación académica de la enfermería mexicana. Aquí más que nada vamos a hablar de la educación en el ámbito de enfermería, el cual se inició con las escuelas de parteras debido a que en esas épocas las mujeres morían principalmente por complicaciones en el embarazo, en el parto y por perio. Esta problemática de salud trajo consigo la necesidad de atención sustentada en aspectos médicos y tecnológicos. Aquí cabe recalcar que la enfermería en México inició con una falta de identidad y de conocimientos. Ahora vamos a hablar sobre los avances tecnológicos en la enfermería mexicana. Comenzamos con el año 1915, que es donde nace el título de enfermería como practicante. En 1952 se cambia este título de practicante por el título ATS, es decir, el ayudante técnico sanitario. En 1977 se produce la entrada a la universidad con la primera diplomatura en enfermería. En 1989 surge la aprobación del código deontológico enfermero y en 1999 la aprobación del plan Bolonia. El plan Bolonia es un sistema nuevo que se implantó para marcar el acceso de los estudiantes a las universidades. Cada universidad implantó sus estudios en un grado, en un proceso bastante rápido la verdad. Y en el 2009 surge la aprobación del grado de enfermería. Bueno y ya por último les voy a hablar sobre el año 2008, que los problemas de salud más frecuentes en este año, más que nada es la diabetes mellitus, que esta enfermedad fue de alta prevalencia en nuestro país, como también fue un gran reto ante el sistema nacional de salud. Era una de las principales causas de hospitalización, como también una de las principales causas de muerte. Esta enfermedad tuvo un gasto institucional público alrededor de un 20%. Por otro lado tenemos las enfermedades isquémicas de corazón, cerebrovasculares, que estas son consecuencias del tabaquismo, el colesterol alto y la hipertensión arterial elevada, alrededor de un 21.8% a un 30.5% en adultos en México. Otra de las enfermedades es la enfermedad pulmonar obstructiva, que esta es una enfermedad que, como su nombre lo indica, obstruye las vías respiratorias y es la cuarta causa de muerte en mujeres y en hombres es la quinta causa de muerte. Aquí la enfermería ya empieza a influir mucho en lo que son la educación del paciente, que empieza a ver más por aquel paciente que se encuentra enfermo y le empieza a compartir esos conocimientos, tanto como cuidados, como el tratamiento que debe llevar, los horarios, los horarios que debe tener para cada medicamento que el doctor le recomienda, le receta. Y ya en 2008 la formación académica empieza a ver lo que son los auxiliares de enfermería, técnicos de enfermería, enfermeros generales, especialidades. Y esto es lo que más me llama la atención porque con estas especialidades, así el personal de enfermería se enfoca más al cuidado del paciente. Conforme la enfermedad que el paciente tenga, ya sabe cuáles van a ser los cuidados que el paciente debe llevar y va a estar más enfocado en el paciente y en su enfermedad. También existe lo que es la licenciatura en enfermería, doctorado en ciencias de enfermería, las maestrías en ciencias de enfermería. Y bueno, aquí ya los avances tecnológicos en 2008 vienen siendo la aparición del diagnóstico por imagen, como la angiografía, que esta trata más que nada de una prueba radiológica para saber el estado de la arteria, de los vasos sanguíneos del paciente, la resonancia magnética, que esta es para ver más detalladamente los órganos y la tomografía por emisión de positrones. El diagnóstico de laboratorio en bioquímica, microbiología, hematología, inmunología y genética, que los procesos van a mostrar mayor precisión y van a ser en menor tiempo. En la vertiente terapéutica, lo que son las ondas de choque aplicadas en el tratamiento de los cálculos renales o biliares, las aplicaciones de láser, como en las quimioterapias, pues se usa, es un tipo de quimioterapia la que se usa un láser para erradicar el cáncer en cierto órgano o en cierta área del cuerpo. Distintas técnicas endovasculares y sistemas por el tratamiento con radioterapia. Y bueno, ya estas son las referencias donde sacamos la información. Espero que nuestro tema haya sido de gran interés. Gracias por su atención.